Seguramente has oído hablar de las siete plagas, un relato bíblico que narra el castigo que envió Dios a Egipto por su opresión y abuso contra el pueblo hebreo. No sabemos si lo que le pasa a Estados Unidos tenga que ver con un ente divino, pero tal parece, Joe Biden afronta un castigo igual o peor que el del faraón. Sí, la delincuencia que podríamos catalogar como una plaga en la potencia del norte ha sido la causante de la huida de decenas de compañías de San Francisco en California. Literal, se habla de cierre de negocios, producto de la caída de ventas, crisis laboral, tráfico peatonal y sí, un aumento colosal de actos delictivos. La ciudad de la Bahía vive sus horas más difíciles y su decadencia parece ser irreversible. Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande James Truslow, Adams, fue un historiador y escritor estadounidense quien popularizó su libro The Epic of America, publicado en 1931. En dicha obra, Adams acuñaría el término sueño americano para definir a su nación como una tierra en la que la vida debería ser mejor y más rica y plena para todos. Según Adams, Estados Unidos sería el país que brindaría la oportunidad de éxito a todos, sin importar su origen o estatus social. El sueño americano vaya a término. Pues bien, tal parece que Adams le mintió al mundo. A su favor podríamos decir que no fue su intención. Luego de esta introducción, te estarás preguntando qué tiene que ver con la historia de hoy. Es muy simple. San Francisco, California, es la muestra de lo equivocado que estaba Adams. Esto si entendemos la magnitud de lo que está pasando y seguirá pasando. Según ha informado The New York Post, centros comerciales, así como hoteles y tiendas minoristas ubicadas en el centro de San Francisco, han tomado la decisión de abandonar la ciudad por culpa de la delincuencia. Acosado por el aumento de la delincuencia y menos compradores en las calles de la ciudad que alguna vez fueron concurridas. Los principales minoristas están dejando sus corazones rotos en el centro de San Francisco. Es así como The New York Post inicia con su relato exponiendo números que dejarán con la sangre helada a Joe Biden y a quien aspire a tomar las riendas de Estados Unidos. Al menos de 22 empresas. Escucha con atención. Empresas de renombre han abandonado el área alrededor de Union Square en San Francisco. Es más, desde el 2019 a la fecha de hoy, el 47% de los negocios en el área han cerrado. Según este informe, se espera que desde el 1 de julio el caos comercial continúe, con la huida en estampida de marcas como Nordstrom, Old Navy, entre otras. De más está decir que nosotros no creemos en las encuestas, pero dato curioso. La Cámara de Comercio de San Francisco arrojó cifras que desnudan su descontento. Según sus datos, el 77% de los residentes de San Francisco cree que la ciudad va en caída libre. Por otro lado, más del 70% considera a la ciudad como una ciudad insegura, sobre todo si se trata de transitar por el centro de noche. Ahora bien, te estarás preguntando, ¿cómo le va al sector hotelero? Algo de lo que Estados Unidos se ha jactado al compararse con el resto del mundo. Debes saber, pues, que los propietarios de dos de los hoteles más grandes de la ciudad, el Hilton San Francisco Union Square y el Par 55, han anunciado que dejarán de pagar la hipoteca, dejando así a decenas, o puede que más, personas sin empleo. Y si se trata del sector cine, la cosa no pinta nada bien. Cinemark Century San Francisco se despidió para siempre del centro comercial Westfield tras proyectar la película Transformers, Rise of the Best. El motivo, las condiciones locales. Lo peor es que para muchos analistas, lo peor está por venir. Tim Goons, un empresario de renombre en la ciudad, ha advertido que su equipo de administradores de bonos municipales ha emprendido la retirada de San Francisco. Él ha hecho una descripción bastante cruda sobre la situación que vive la ciudad. Estamos viendo a un emperador desnudo, señaló Woods en una entrevista con Gory Street Journal. Estamos ante el peor momento de la historia de San Francisco. Como si esto no fuera suficiente, el mercado de estupefacientes está al aire libre, según han denunciado varios de sus ciudadanos. Éramos famosos en todo el mundo por nuestros cerebros y belleza, pero ahora el fentanilo no cuesta nada, ha concluido un colectivo. Vale preguntarse si a estas alturas, a los medios estadounidenses les funcionará seguir hablando ácidamente sobre Nayib Bukele, cuestionado por sus medidas para reducir los niveles de delincuencia en El Salvador. Lejos, muy lejos, parece haber quedado el atractivo de San Francisco. Y no ha sido el paso del tiempo, ha sido la inoperancia de quienes han asumido las riendas de la ciudad que en su momento fue la envidia por sus bellas colinas que se extienden en toda la zona. Es que ahora ni el puente Golden Gate es capaz de disimular la podredumbre de una ciudad condenada al fracaso. Sí, aquel puente que conectaba la ciudad con el condado de Marin y que era un símbolo emblemático de San Francisco, dentro de poco lucirá con menos congestión. Saquen su pañuelo y pónganse a llorar, recordando que incluso San Francisco era considerada un centro de innovación y tecnología. Era hogar de muchas empresas de renombre mundial, especialmente en el campo tecnológico y de startups. La presencia de Silicon Valley en las cercanías también había contribuido con el atractivo para un destino seguro y próspero para los emprendedores y especialistas en la tecnología. Pero todo esto, queridos amigos, está cerca de caducar. Lo triste es que la presencia latinoamericana en San Francisco era algo de lo que también se habló y mucho. Esto, sobre todo en lo cultural. Club de salsa y bachata, eventos musicales en vivo, nos hablaban de una presencia vibrante de latinos en esta ciudad. Y cómo no mencionar la gastronomía, con gran variedad de restaurantes y taquerías ofreciendo platos tradicionales de México, El Salvador, Perú, Colombia, entre otros países. La riqueza culinaria era, claro está, uno de los mayores atractivos. Pero no con ello se puede ocultar que, en sumas y restas, los altos costos de vida, una de las más altas en Estados Unidos, así como la escasez de viviendas, anticipaba el colapso al que se dirigía San Francisco. Situación que no se ha logrado resolver y con el éxodo de empresas parece nunca se resolverá. Las desigualdades con una brecha entre ingresos altos y bajos bastante marcada fue otro de los horrores que condujeron a la ciudad a un pozo sin fondo. Dicho esto, y sin sonar a alarmista, ¿tú le darías otra oportunidad a San Francisco? Déjanos tu comentario. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es Hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande Tupananchi Skapa, cuya traducción es